He estado en varios procesos de selección y ninguno como este. Te ayuda a encontrarte en situaciones que igual luego en el futuro te vas a encontrar. No de la misma manera, pero ya entras en contacto con lo que es el hipermercado. La primera ha sido buscar un producto infiltrado. Luego la segunda parte hay que crear un kit. Nosotros hemos elegido el kit bebé. Y la verdad es que está bien porque te permite fijarte quizá en cosas que en el día a día y cuando tú vas a hacer la compra no te fijas. Teníamos que diseñar una campaña. Buscar por todo el hipermercado los productos. Luego hemos tenido una presentación en la que nos han explicado todos los valores de la empresa, del campo en este caso, del grupo Ocean. Y luego una dinámica en grupo que ha sido súper divertida. El mundo estaba lleno de zombies. Hemos discutido, hemos peleado a ver quién salvábamos y a quién no, pero hemos llegado a un consenso. Como es una situación irreal que nadie ha vivido, no hay respuestas incorrectas. Entonces, bueno, pues eso te da la oportunidad de soltarte, de dejar ver más cómo eres tú sin entrar en tensión. Y luego ya ha pasado a hacer las entrevistas personales. No, bastante divertido. Muy distinto a lo que estaba acostumbrado a ver en otros procesos de selección. Ayuda a tener una visión de lo que vas a encontrarte en el futuro y de lo que la empresa quiere decir, ¿no? Súper divertido, se me ha hecho súper ameno, he aprendido un montón. He hecho muy divertido, dinámico, me ha fortalecido el trabajo en equipo, así que he estado chatsi. Pero, ¿cómo te lo digo ahora? Es que es un misterio, ¿eh? Este va a ser mi hiperverano. 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 Este va a ser mi hiperverano.